Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir en este evento que se celebra en la ciudad de Sevilla y que, como sabéis, reúne a todo el mundo del fútbol y todo lo que a modo organizativo también representa el balompié en el mundo entero. Estamos asistiendo a diversas charlas durante los días de hoy y mañana que creo que están siendo de mucho interés para todos y hoy tengo el placer de presentar y moderar una charla que, bueno, por nuestras características y nuestra presencia en el desmarque, yo soy CEO del desmarque, aunque he tenido mucha experiencia en marca, en as y en otros medios, medios todos deportivos, y el desmarque representa mucho lo que significa la capilaridad regional y creo que de eso y de esa importancia que tiene lo local muchas veces y su influencia a nivel nacional e internacional vamos a hablar hoy y creo que nuestros tres protagonistas tienen mucho que ver. Yo creo que esta visión del sindicato de futbolistas y su presencia y la importancia que pueden tener para los jugadores, para los grandes protagonistas de este deporte y sobre todo en un año tan especial, creo que va a ser más que interesante que escuchemos a nuestros tres invitados que van a tener mucho que decir. Os lo presento primero, empiezo por el final, muchos seguro que lo conoceréis, David Aganzo, presidente de AFE y también presidente de FIFPRO, que va a tener hoy mucho protagonismo también en esta charla y hablaremos con él ahora y comentaremos un poco de todo. Joaquín Evangelista, que es presidente del sindicato dos jugadores de Portugal, el homólogo de David para que nos entendamos en el país vecino. Seguro que hoy nos están muy contentos, seguro que David está un poquito más después de todo lo que pasó ayer, pero bueno, aquí está como un auténtico profesional para que nos cuente un poco todo. Y también vamos a vivir dentro de estas charlas una traducción simultánea con nuestro tercer invitado, que es David Terrier, que es vicepresidente de la UNFP y miembro también de la Global Board de FIFPRO. Y bueno, él habla francés, pero va a recibir la traducción simultánea y nosotros desde aquí cuando él hable también. Así que bienvenidos a los tres. Gracias. Y yo creo que podemos empezar por lo que decía, ¿no? Esa importancia primero quizá que la gente sepa que es FIFPRO, empiezo por el presidente, 65.000 futbolistas representados, 66 sindicatos, que muchas veces además nos detendremos ahora en la palabra sindicatos, que a lo mejor y a lo mejor más en este país puede sonar un poco peyorativo algunas veces con respecto a una defensa de los derechos, pero aquí se hace absolutamente fundamental y sobre todo esa unión. Cuéntanos un poquito y ahora nos centraremos en cada uno de los países, pero David, cuéntanos qué es FIFPRO, para todos los que no lo conocen. Sí, hombre. Bueno, buenas tardes, lo primero de todos. Muchas gracias por su asistencia. Para ver un poco las diferentes partes o visiones que tiene la industria o el mundo del fútbol, sí que es cierto que muchos de los compañeros que están aquí presentes, cada uno en su parte, por supuesto que defiende y quiere con locura este deporte. Al final lo único que intentamos hacer los sindicatos y la labor que tiene de FIFPRO, como había dicho Federico, al final FIFPRO es el sindicato mundial, el que engloba a todos los sindicatos, a los 65 y 26 sindicatos que tenemos por todo el mundo. Los sindicatos como puede ser Francia, puede ser Portugal aquí presentes y su presidente de España, que soy yo, también. Pues bueno, lo que hacemos a nivel nacional es casi exactamente lo que hacemos a nivel internacional, que es defender los derechos de los futbolistas, de las compañeras de las futbolistas, por supuesto, a nivel femenino también. Y no solamente defendemos lo que hacen dentro de un campo de fútbol los contratos, sino que ya nos implicamos mucho más en la educación, en la formación, en la salud de esos compañeros y compañeras que están en todo el mundo y en sus diferentes divisiones. Sí que es verdad que en España, cuando me pongo en mi labor de presidente del sindicato español, la parte que tengo nacional, todo el mundo sabe cómo funciona España, los derechos que tienen los compañeros de primera y segunda división, los derechos con ese convenio colectivo que se hizo hace bien poquito también, esa liga profesional de las chicas, de Iberdrola. Y bueno, poco a poco, España no se puede quejar, al igual que Francia y Portugal, que somos países que estamos a un nivel bueno en condiciones laborales y se puede hablar. Por supuesto que hablaremos de muchos temas como puede ser la salud, donde la fatiga, el cansancio de las compañeras y los compañeros es muy diferente, pero FITPRO al final tiene esa visión global donde los sindicatos que están trabajando, las compañeras y compañeros que están en África no tienen la misma situación que puedan estar en Asia o no pueden estar exactamente igual que están en Europa. Entonces, sí que es cierto que es mucho más complicado en esas condiciones intentar igualarlas, pero bueno, poco a poco, con el trabajo que hacemos con FIFA, con las diferentes confederaciones, el gran trabajo que hacen los sindicatos a nivel nacional, que nos dan esa fuerza para poder tener esa relación representativa de esos futbolistas, creo que se ha cambiado de presidenta en poquito, llevo un año, hemos cambiado un board con 18 miembros, donde hay muchas mujeres en ese board mundial, donde tenemos un apoyo magnífico de todos los sindicatos y donde creo que poco a poco vamos consiguiendo cosas. Y perdóname, Federico, que sea en esta introducción, hace poquito hemos firmado un acuerdo con la OIT a nivel también mundial, que creo que es un avance importante para poder estar en países como Colombia, donde la dificultad que tienen de negociación en esos países con la patronal es difícil. Y bueno, hemos firmado con Welling Forum también, la relación que tenemos con las diferentes confederaciones y con FIFA está siendo muy productiva y al final lo que hace el sindicato es intentar ayudar como no puede ser de otra manera. Porque hay duda que tiene mucha gente, el sindicato defiende o representa a los jugadores de primera y segunda división, pero también a aquellos españoles que juegan fuera o que pueden jugar en otro sitio. Por lo tanto, es tu sindicato nacional que es el que te representa y por eso tenéis que estar sabiendo ahora que además el fútbol español tiene tanto auge, tiene tantos jugadores y entrenadores que están en el mundo entero, pues imagino que hay que estar al frente de todos. Tenemos, bueno, tenemos esa coordinación, esa integración dentro de FitPro y por supuesto que tenemos jugadores jugando en Inglaterra, jugando en Portugal, jugando en Francia, puede ser el claro ejemplo de Adán, de Sergio Ramos, jugadores de primer nivel, pero jugadores que están también en segunda división B, tercera división, en la antigua segunda vez, primera ref ahora, donde se encuentran en países que no son los suyos, como puede ser Malasia, como pueda ser Camerún o como pueda ser Argentina. Y sí que es verdad que siendo español tiene esa afiliación dentro del sindicato español, pero que al final la coordinación con los diferentes presidentes de los países donde realmente esté el jugador, la coordinación que hay es mutua. Tened en cuenta que la legislación en todos los países no son iguales. Entonces, yo sí voy a Francia y hemos tenido un caso con André Herrera también hace bien poquito. Al final, la situación que hay en España es muy diferente a la que hay en Francia. Y al final yo me pongo en contacto con los presidentes. Y al final lo que hacemos es ayudar a las compañeras y los compañeros a nivel mundial, que es lo importante. Joaquín, bienvenido. Gracias. Cuéntanos un poco también, primero me quiero quedar con lo local, vuestra labor, porque aquí la AFE la tenemos ya muy conocida y por el enorme trabajo que se está haciendo desde el sindicato. Pero imagino que también el sindicato, dos jugadores, tiene también su identidad propia. Y además, creo que es muy especial, porque creo que lo local siempre tiene una diferenciación con respecto al resto. Y me gustaría conocer un poco cómo trabajáis en Portugal. Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Un saludo especial a David, anfitrión de sindicatos de todo el mundo. Y sí, estoy un poco enfadado por ayer. El partido al final hemos perdido. He hecho cinco horas para Braga, cinco horas para Lisboa y ahora estoy aquí. Pero al final, enhorabuena a España y soy deportista y sé aceptar al final el resultado. El contexto de los sindicatos es muy importante. Los sindicatos han inmersido como organizaciones de izquierda en que se discutía sobre todo los derechos y los deberes de los trabajadores con relación a las entidades patronales. Y por lo tanto ha sido al inicio muy difícil terminar con la ley de opción, aquí también habría, ¿no? Luego más tarde Bosman, pero había muchos derechos que no estaban consagrados en el deporte, en el fútbol, y lo hemos conseguido. Pero éramos vistos como sindicatos de izquierda con una connotación negativa. Yo he tenido discusiones con jugadores si manteníamos sindicatos de jugadores o asociación de deportistas. Pero los jugadores portugueses siempre se identificaron con sindicatos y así hemos quedado. Y enhorabuena funciona. Pero FIFPRO, que es quien alberga todos los sindicatos, es una organización independiente, financieramente e ideológicamente. Eso es muy importante. Y los sindicatos de cada país también lo deben ser. En Portugal es así, en España, en Francia, en casi todo el mundo. Hoy no hay mucha influencia de terceros, ¿lo entiendes? Y eso es muy importante para valer los derechos. Pero hace diez años hemos cambiado nuestra filosofía. Dejamos de pasar de las cuestiones jurídicas a tener una visión holística del jugador. La salud, primero lo legal, porque son las cuestiones al final que más importan. Pero la educación, para nosotros es la prioridad. La salud, la seguridad social, la relación con la comunidad, la responsabilidad social del jugador, el fútbol femenino. Entonces, hoy el sindicato es más que el tema jurídico, ¿lo entiendes? Son los derechos humanos, son las cuestiones fracturantes, sobre todo de la sociedad. El jugador hoy es un protagonista, pero pleno, no limitado, no alguien que ha nacido para jugar al fútbol y solo al fútbol. Y los sindicatos han conseguido eso, han articulado posiciones y, por lo tanto, el sindicato portugués es la voz de los jugadores portugués y de las jugadoras portuguesas. No es un invitado a la fiesta, es el protagonista de la fiesta. Eso es. Hoy las organizaciones deportivas, luego vamos a hablar del Qatar, tienen que tener en cuenta la posición, la voz del jugador. Y durante mucho tiempo, porque el jugador no estaba preparado, porque o era el fútbol o la escuela, no había un medio termo. Las dos andaban separadas. Y hoy FIFPRO, los sindicatos han conseguido que educación y deporte van de manos dadas. Y tú ves, en Portugal yo me orgullo de tener jugadores y jugadores en la federación, en los clubes, cada vez más protagonistas a tener su espacio propio en el deporte, en el fútbol y haciendo la diferencia. Eso es lo más importante. Por lo tanto, hoy el sindicato, yo pienso que más do que defender los derechos y los deberes, que todavía hay países, como decía David, y enhorabuena, FIFPRO ha afirmado, como David, lo ha firmado David ayer, un acuerdo global mundial con World Forum Leagues, que significa que tiene que haber condiciones mínimas para los jugadores en todos los países. Para nosotros es fácil eso, ¿no? Lo tenemos como adquirido. Pero hay países en África, en Sudamérica, que no tienen esas condiciones. Las tienes que garantizar. Uno. Dos, más importantes. Tiene que haber sanciones para quien no cumpla. De modo a que todos los jugadores ambicionen una profesión con condiciones mínimas. Y en ese sentido, bueno, pues vosotros os elegís como representantes de esos jugadores que confían en vosotros. Porque eso también es muy importante. Tú decías que muchas veces se utiliza de forma peyorativa la palabra sindicato, que hay una unión. Y entiendo que para eso tenéis que tener un discurso unificador y de que todo el mundo lo entienda, existe. Nosotros lo sentimos en Portugal, invito a todos que lo hagan. Hay una gran relación entre sindicato y jugadores. Hay una confianza, credibilidad. Hoy el jugador tiene varios servicios, varias personas que le aconsejan. El padre, la madre, los amigos, el agente, el entrenador, el dirigente. Todo el mundo tiene una opinión y da un consejo al jugador. Pero al final es muy importante que siempre se aconseguen con nosotros. Y es gratuito. Como David decía, yo siempre le digo, mira, la opinión la tienes. Tener una más te permite ecuacionar el problema de otra forma. Pero yo pienso que los sindicatos han grandeado, nosotros hemos hecho este año, 50 años. Es todo un camino, ¿lo entiendes? Es todo un reconocimiento de jugadores que esos sí, los primeros, han tenido muchas dificultades, han tenido muchas dificultades para que los sindicatos hoy sean muy importantes para los demás. Y yo me orgullo de ser representante de un sindicato con jugadores de los más importantes del mundo. Y David y Terri. Pero al final, para mí, lo importante es ayudar y no dejar a nadie para atrás. Como David decía, el jugador que llama al sindicato portugués y que no es asociado, siempre tendrá una respuesta. Siempre. Es un compromiso que yo he asumido desde que estoy ahí. Y luego decide él si quiere continuar o no con la relación. Pero todos los jugadores y las jugadoras que tienen un problema tienen una puerta y una garantía de ayuda del sindicato. No sé si David tiene ya y nos estás. Todavía no tiene. No sé si vamos a solucionar en breve que David pueda escucharnos, entendernos y pudiéramos hablar con él. No creáis que no le queremos hacer preguntas, sino que el pobre no se entere. Estamos intentando solucionarlo. A ver si ya lo tenemos y así podemos charlar con él. Sobre todo porque creo que lo que dicen tanto Joaquín como David es bastante interesante y que él también querrá enterarse. Y vamos a ver si ya lo tenemos solucionado. A ver si así ahora David nos escucha y nos entiende. Perfecto. Bienvenido. Estábamos comentando y estaban comentando los compañeros de la labor sindical que llevan a cabo tanto a nivel local como a nivel FIFPRO global y haciendo una pequeña introducción. Y la pregunta para ti quería orientarla también a... ¿En Francia hay cierta dificultad en este ámbito, en este aspecto? Por ejemplo, habíamos leído días antes de acabar la liga que el PSG tenía a jugadores apartados o entrenando aparte con el bec que no interesaban tanto. Cuando un club de esa magnitud tiene ese problema o ese conflicto con jugadores, ¿os lo pone más difícil o realmente para vosotros es igual que le pase al Braga o que le pase al Porto? Sí, bonjour a todos. Excusez-moi de ne pas parler espagnol mais je vais être obligé d'apprendre puisque David est maintenant président de la FIFPRO au niveau mondial, donc on doit apprendre l'espagnol puisque notre président est espagnol. Le football, en tout cas au sein de la FIFPRO, est régné par l'Espagne, donc on s'adapte et d'ailleurs sur le sujet dont vous me sollicitez j'ai eu David au téléphone qui me disait l'incompréhension des joueurs dans le groupe du Paris Saint-Germain puisque le problème était dans le club du Paris Saint-Germain avec des joueurs mis à l'écart. Nous combattons ça en France depuis de nombreuses années mais nous avons un règlement, un règlement qui est différent, qui est différent du syndicat espagnol et pendant la période du mercato, les clubs ont le droit de faire un deuxième groupe dans lequel ils peuvent mettre des joueurs sous contrat professionnel. Une fois ce mercato terminé, évidemment il y a obligation de les réintégrer et c'est pour ça aussi une des raisons que le Paris Saint-Germain a trouvé des solutions pour tous les joueurs parce que non pas à la suite de l'appel de David mais avec l'échange qu'on a eu avec David qui est très important parce qu'on doit être amis, on doit être ensemble, on doit défendre parce que David nous représente quand il va à la FIFA mais il ne représente pas que l'Espagne, il représente la France, il représente le Portugal lorsqu'il discute avec Gianni Infantino mais il représente également la Colombie et tous les pays au monde qui ont un syndicat et David n'est pas le président que de la FAE, il est le président de tous les footballeurs au monde et ça c'est très important et il a bien pris cette mesure. Je pense que vous vous en rendez peut-être pas compte en Espagne parce qu'il y a beaucoup d'affaires, vous êtes un pays où il y a beaucoup de presse qui mettent la pression sur les dirigeants du football mais David effectue un gros travail au niveau mondial, il fait le tour du monde sans arrêt et il fait le tour du monde pour défendre les joueurs et lorsqu'il m'a appelé je lui ai expliqué comment ça fonctionnait en France et je lui ai aussi surtout dit qu'avec le service juridique de l'UNFP, le syndicat français, nous avons envoyé un courrier, nous avons appelé les dirigeants du Paris Saint-Germain en leur disant que pour nous c'était inadmissible si à la fin de ce mercato les joueurs n'étaient pas réintégrés. Et la solution pour moi n'est pas la meilleure qu'ils ont choisi parce qu'ils ont même été jusqu'à trouver des solutions en prêtant des joueurs en payant 80% du salaire de certains joueurs ou peut-être l'entièreté, la globalité du salaire de certains joueurs. Donc on doit travailler plus profondément, on doit travailler plus en amont avec les instances, on ne le fait pas assez, David a recréé un dialogue avec la FIFA, mais c'est bien de discuter, mais c'est bien aussi de travailler, c'est bien de trouver des solutions parce qu'on l'abordera sur les différents points après. Le football est un tournant, il y a eu la période Bosman qui a chamboulé quand même tout l'écosystème, mais je pense que là on est vraiment un tournant et on doit travailler ensemble, on doit travailler avec les instances et quand je dis travailler avec les instances, c'est on ne doit pas recevoir d'ordre des instances et nous les appliquer, que ce soit les clubs, les ligues ou les joueurs. Bien évidemment, le football est fait par les joueurs avec des clubs, avec des ligues et avec la FIFA et l'UFA qui organisent ces compétitions et on doit travailler ensemble, on doit échanger ensemble, on doit prendre en compte les problématiques de chacun. Ce n'est pas une dictature le football, le football c'est un jeu au départ et on doit s'amuser et on ne doit pas écoeurer les gens parce que de quoi vit le football ? C'est des droits télé, c'est des fans, c'est l'envie que les personnes ont d'aller voir le spectacle au stade, le spectacle produit par les joueurs et de le regarder à la télé. Et ça, ça génère l'argent qui permet de financer le football. Mais on a l'impression que l'argent est devenu un problème et donc l'argent empêche les gens et surtout les acteurs principaux qui sont les joueurs, les entraîneurs et les dirigeants de bien travailler et de réfléchir à un système qui soit sain et viable pour tout le monde. Et je pense que si on continue dans ce chemin-là, à travers le trading, à travers évidemment la quête toujours, on va l'aborder par la suite, mais les datas, les objectifs des NFT, on va s'y perdre et le football va y perdre. Et donc les footballeurs vont y perdre mais surtout les fans vont y perdre parce qu'on ne les respecte plus et on doit, si on veut les respecter, il faut qu'aussi qu'on échange avec eux et qu'on dise mais qu'est-ce que vous, vous voulez, qu'est-ce que le spectacle des footballeurs, peut-être, il y a des joueurs qui nous disent qu'ils ne sont plus capables de jouer tous les matchs à 100% parce qu'ils jouent trop de matchs. Et ça c'est la réalité. Donc est-ce qu'on respecte les fans quand on continue à mettre de plus en plus de matchs ? On doit se poser la question, on doit travailler et on doit défendre nous l'intérêt des joueurs en respectant également l'intérêt des clubs, des fans, mais également bien évidemment de l'UEFA et de la FIFA. Frédéric, déjame dire une chose très importante. Quand il y a un problème, si c'est local, le syndicat local le résolvent. Si c'est avec un joueur extérieur, le résolvent en articulation avec la autre association, avec l'AFE, si c'est espagnol. Et là, la présence de FIFT Pro est fondamentale. Et là, je voulais arriver. Et puis FIFT Pro c'est un rôle très important. Je vais vous donner deux exemples. COVID et la guerre de l'Ukraine. Qu'est-ce 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 qu'est ? Un équilibre entre tous. Un équilibre entre tous. Une relation, une norme. Et puis, ce qui a été un cas de beaucoup de suçage, ce qui a passé en l'Ukraine, sont les syndicats, surtout les rômenes qui étaient en la frontière, qui ont aidé aux joueurs portugueses, brisleurs, espagnols à sortir en temps utile de la guerre. Donc, cette articulation local, bilateral et puis international est, de mon point de vue, le suçage de FIFT Pro. La charla, principalement, est centré en l'année de mondial. Et je crois que lo que más se ha hablado en los últimos años y por lo que creo que además los sindicatos de futbolistas tienen mucha repercusión también es por el calendario tan cargado de partidos. Cada vez hay más partidos, cada vez hay menos descanso. Lo vivimos con el COVID, que se tuvo que jugar prácticamente en fechas muy reducidas muchos partidos, con el problema que puede suponer eso, evidentemente a nivel físico y de salud para los jugadores, y nos encontramos con un mundial en noviembre y diciembre. Año especialmente importante y relevante para explicar, esto daría para una tesis, seguro, David, pero estando el calendario tan cargado, aparece un mundial. Ojo, hablamos de los jugadores mundialistas, pero también todos esos que se quedan con sus clubes, entrenando, haciendo giras, viendo esa descompensación que llegará después de nuevo en enero con la liga, con las ligas regulares otra vez jugándose. ¿Cómo lo afrontáis? Me gustaría saber la opinión de los tres, pero también desde el punto de vista de FISPRO, ¿cómo se afronta este año tan especial y parece que único? Sí, Federico, la verdad que este tema llevamos trabajando tanto a nivel nacional como internacional. Date cuenta que los sindicatos nacionales, muchos de los sindicatos tenemos contacto directo con Federación y con Liga para establecer ese calendario a nivel profesional. Y sí que es cierto que desde FISPRO, pues bueno, es la primera vez que hay un mundial en esta fecha. Está claro que muchos de ellos dicen, bueno, no, claro, un mundial ahora en noviembre y en diciembre los jugadores están mucho más frescos. Pero no vamos al mes en cuestión. Al final es un país donde sabéis perfectamente todos los problemas que hemos podido llegar a tener. La FIFA ha intentado arreglar de todos los momentos o de todas las circunstancias que ha tenido en Qatar. Y sí que es cierto que, bueno, que los futbolistas al final lo único que nos quejamos y lo que queremos participar es en toda la toma de decisiones que se tenga en este mundo del fútbol. El tema del calendario está claro que es un punto más en el que, por ejemplo, en España, la Liga Española, pues bueno, se aparte por la primera vez en la historia. Donde nuestros compañeros van a ir a un mundial con ocho o diez semanas de liga. Donde va a haber compañeros que se vayan a quedar en sus clubs entrenando en una nueva pretemporada, en una nueva situación donde ya han cogido ritmo y se van a encontrar en un parón que no están acostumbrados. Al final van a acabar más o menos las mismas fechas, pero lo que realmente nos quejamos es en esa cantidad de partidos. Daros cuenta que hay muchísimos futbolistas y desde FIFA hacemos estudios en esa carga de trabajo donde Pedri, un chaval de 18 y 19 años que me imagino que conoceréis todos, ha jugado 74 partidos el año pasado. Nos encontramos con Luka Modric, que en el 2020 jugó casi 24 partidos seguidos y cuando digo seguidos es sin cinco días de descanso, que es lo que nosotros recomendamos desde Fitro para que nuestros compañeros y compañeras puedan descansar. Al final la industria la entendemos todos y entendemos que el dinero está y entendemos que un compañero es un futbolista, pero también es persona. Tiene que estar con su familia, tiene que recuperar. Aquí todo el mundo cuando queremos ver fútbol queremos ver a los mejores jugadores en las mejores condiciones. No podemos ver a John, compañero del Tottenham, de ir hasta Corea, para jugar con su selección, hacer en cuatro años ocho vueltas al mundo. Se ha hecho más de 350.000 kilómetros para poder estar en su selección y en su equipo. Al final esta situación es muy delicada, de verdad que entendemos todas las situaciones que se pueden aparentar, pero al final la gente tiene que entender la posición del futbolista y no es una amenaza, pero al final el futbolista, y lo he dicho muchas veces y se lo digo a muchos compañeros o muchos presidentes de instituciones a los que representan su parte, y yo puedo representar la mía, que sin futbolistas no hay fútbol. Y esto está claro. Y al final yo creo que la industria quiere que esos futbolistas o esas futbolistas estén a su mejor nivel. Ya está bien que te van a poner charter, que te van a poner situaciones para que puedan estar en las mejores condiciones, pero tienes que hacer 15.000 kilómetros o tienes que hacer 20.000 kilómetros para jugar un partido. Y te lo digo ahora yo como presidente, que estoy solamente en reuniones, que voy desplazando un poco más por todo el mundo, el tema de jet lag o el tema de condiciones solamente de comidas un poco diferentes o solamente con el clima que pase de 5 a 25 grados, el cuerpo lo admite, somos seres humanos. Y hay mucha gente aquí en España, incluso jugadores de primera división, que han dicho «Señores, estoy jugando Copa, estoy jugando Liga, estoy jugando Champions, estoy yendo con mi selección». No puedo más. Yo también soy padre y tengo familia y tengo que estar con mi gente. No queremos romper la industria. Lo único que intentamos es poner condicionantes para que se nos respeten también a nosotros. Está claro que queremos cada vez que las competiciones sean mejores, que los futbolistas juguen mejor, que haya más participaciones y todo el mundo queremos que nuestros jugadores estén jugando al máximo nivel. Pero luego vamos a ver la otra parte. Hay muchas partes del mundo donde nuestros compañeros y compañeros no tienen competiciones para poder jugar. Hay compañeros y compañeras que van a jugar 30 partidos para jugar un mundial o para clasificarse a una competición europea. Hay diferentes confederaciones que están muy desniveladas. Simplemente en Europa, la UEFA tiene tres competiciones europeas para masculino y una para femenino. Y al final es un tema de intentar poner un sentido común. Las condiciones son diferentes, que es a nivel general, es cuando hablo de filtro, que es difícil, sí. Pero creo que hay que mejorar tanto competiciones como valorar un poquito más a los compañeros y compañeras que están dedicando plenamente a este deporte, que todos los que estamos aquí vivimos de la gente que está ahí, del DOE, que están haciendo estos compañeros. Y hay una vía que has explicado muy bien. No es solamente que sean padres, que sean madres, que tengan que proteger sus intereses personales. Es que también es el producto. Si el producto se rompe, no hay producto realmente para la venta. Por lo tanto, hay que proteger. Pero os voy a hacer la pregunta directa, Joaquín, te lo pregunto a ti. Porque la teoría no la sabemos. Pero la práctica, ¿cuál es? Es decir, ¿qué promulgáis? ¿Menos partidos de selecciones? ¿Reducción de los partidos de las temporadas nacionales? ¿O que no haya esos parones y que a lo mejor haya un mes donde jueguen las selecciones? Tipo ahora, a lo mejor, juegan las selecciones para clasificarse a la competición que sea y después ya con la jornada, digamos, y las jornadas nacionales más Champions Europa League y ahora la tercera competición también. ¿Así se puede solucionar? Porque la pregunta es ¿cómo? No, yo no tengo una posición dogmática sobre el tema. Hay otros temas que sí. Cuando hablamos de la salud, la salud está primero que en el deporte, soy muy claro. Olhando para los calendarios y la sobrecarga, lo tenemos que discutir. Tiene que haber un diálogo social entre las varias organizaciones. Problema primero, la decisión de Qatar. Ha sido un error. ¿Lo entiendes? El dinero ha hablado más alto que el deporte. Todos lo sabemos. Esta competición no podría acontecer. Y ahora lo estamos pagando. Lo estamos ajustando. Entonces, eso es lo primero. A la semejanza de lo que ha acontecido con los oligarcas rusos que han venido y han comprado en Inglaterra, Francia y ahora que lo hemos dejado porque el dinero ha hablado más fuerte, pero luego estamos revertiendo las decisiones. Entonces, como comunidad deportiva y como comunidad política, que somos todos, tendremos que tomar decisiones transparentes y con gobernanza. ¿Lo entiendes? FIFA, UEFA, han mejorado los criterios de atribuciones, pero tiene que ficar claro que la decisión es la mejor, es la más ponderada, la más acertada. Y eso nos evita estar aquí a discutir luego los problemas. Entonces, ahora tenemos un problema y lo tenemos que solucionar. La idea de la salud es muy importante. ¿Por qué? Porque venimos de una pandemia. Tenemos un problema que acrescenta otro antes. Entonces, los jugadores están agotados con sobrecarga por todo el tema y eso pasa en España, pasa en todo el mundo. Todos los días vemos jugadores que tienen la coragem de hablar de su caso. Porque el tema de la salud mental, como sabes, es un tema tabú, no es fácil de hablar. Pero, felizmente, los jugadores lo hacen. Otra cosa importante. Yo he tenido este problema con respecto a los impagos. Siempre se dejaba la decisión para los jugadores. Imagínate, no te pagan. Entonces, el jugador es que tenía que hacer una declaración diciendo que no se pagara. Entonces, el onus de la prueba estaba sobre la parte más flaca. Y lo hemos invertido en Portugal. No, quien tiene que hacer prueba del pagamento no es quien recibe, es quien paga. Y lo entiendes. Entonces, no puedes dejar a los jugadores algunas decisiones porque todavía tienen un contrato de trabajo. Son dependientes. Hay jugadores, una minoría que puede hablar, un entrenador como Klopp o Guardiola, un jugador como Cristiano. Pero es una minoría. Los demás, al final, se acomodan. ¿Lo entiendes? Entonces, no puedes dejar estas decisiones importantes a los jugadores. Tiene que haber regulamentación que salvaguarde esta posición de la parte inferior. Entonces, para mí lo más importante es lo que estamos haciendo, FIF, PRO, los sindicatos. Con respecto a la salud mental, para nosotros es un tema muy importante, la sobrecarga. Te voy a dar dos ejemplos de salud mental. Hemos protocolizado con la orden de psicólogos en Portugal un protocolo y tenemos más de 400 psicólogos que están disponibles para los jugadores y las jugadoras en todo el país y las primeras cuatro consultas gratuitas del sindicato. Entonces, es una forma confidencialmente de ayudar a minimizar el problema. Con respecto al calor, hemos también, con la federación y con FIF, PRO, hemos hecho ahora mismo, aquí los otros les llamamos sesiones a FIF. Son los espacios para jugadores en la preépoca desportiva que van a los sindicatos para recuperar la forma. Entonces, hemos hecho simulaciones del impacto del calor, pero en los jugadores verdaderamente. ¿Lo entiendes? Porque hasta ahora solo hay teorías científicas, pero nosotros lo hemos hecho en concreto. Hemos colocado los jugadores en aquellas condiciones para poder saber exactamente cuáles son los efectos del calor en la performance deportiva. Entonces, yo pienso que eso es una respuesta, la otra es regulamentar y ahí FIF, PRO, FIFA, UEFA, las federaciones tienen que dialogar más, articular más y sí, al final, envolver los jugadores porque estamos hablando de derechos fundamentales. Yo digo siempre esto a los jugadores. Tú no puedes ser tercero cuando se habla de tu vida, de tu contrato. Tienes que ser activo. Hay muchos jugadores aquí, lo mismo, que van al sindicato con su mujer o con su agente. ¿Lo entiendes? Y habla con mi agente. No, hablo contigo. Tú eres mayor, tú tienes que ser activo en la defensa de tus derechos. Entonces, es un trabajo que también FIF, PRO, tiene haciendo los sindicatos que es dar a los jugadores instrumentos para que pueda ser más activo deportivamente y socialmente. Os hago una pregunta rápida a los tres, que ya nos están pidiendo que tenemos que acabar y creo que son dos detalles muy importantes que me gustaría que destacarais. Hay dos situaciones de mejora para mí muy relevantes en los últimos tiempos que habéis llevado a cabo, que es la carta de los derechos de los datos de los futbolistas, que es para que el propio futbolista pueda saber y sobre todo manejar momentos de salud. Para mí, saber todos tus datos y trabajar con tu fisio, con tu médico, etcétera, etcétera, me parece un adelanto importante y algo que está a la orden del día y que desde los medios lo conocemos a la perfección, que es el problema también del abuso de redes sociales y la personificación. Y muchas veces hablabas de psicólogos, para mí muy importante porque chavales jóvenes, que sí, son futbolistas siempre decimos, pero que se encuentran con ese problema de ataques personales a veces muy graves en redes. Creo que se va a posicionar ahora un acuerdo para que en el mundial se puedan limitar y creo que David de eso no puede hablar porque ha hecho un poco, bueno, pues una prueba en Francia y ha dado resultados positivos en eso y creo que son dos puntos fundamentales. Sí, me lo contáis brevemente y creo que será un buen punto para que acabemos esta charla. David, por favor. Sí, nos hemos hecho en Francia a la demanda de los jugadores porque hay muchos jugadores que son, ellos, víctimas de los redes sociales, pero hay otros familiares y algunos en gran detrés, en gran detrés psicológico. Un jugador a l'habitude de recibir mucha insultos, de declaraciones negativas, homophobes, u otros, porque es su cotidio malheureusement. Pero, lo que no hemos visto, es el impacto que se había en sus familiares, en sus hijos, en sus padres. Y ahí, los jugadores no supporten, no son más capaces en tant que hombre, en tant que padre de familia o en tant que hijo de supportar que sus familias vivan mal todo esto. Entonces, nos hemos hecho una sociedad en leur demandando cómo podemos proteger. Y en hecho, en Francia, nos hemos hecho, que es un logiciel que va bloquer concrètement todas las insultes y que no se van a visto por toda la comunidad del jugador. Y la persona que lo envió, obviamente, a la impresión de que el jugador lo ha recibido. Y otra cosa y era muy importante para nosotros, es que tenemos la facultad, la posibilidad, en tant que syndicato, porque cuando nos representan los jugadores y en Francia, tenemos un poco más de 93% de adhérentes, podemos hacerse actos en justicia, porque nosotros representamos nuestros jugadores, entonces tenemos el poder de saisir la justicia. Y podemos atacar las personas que harcelen, que se son cachas en un lugar de Francia o del mundo y que se permiten, con mucha gracia, de agresar y harcelar los jugadores, nuestros jugadores y, sobre todo, sus familias. La FIFA, David, ha trabajado con ellos y también, durante la Coupe del Mundo, va proteger los jugadores, pero es a nivel mundial y David es mejor que yo para hablar de este tema. Federico, relativamente a la protección de datos, tres principios muy claros para los jugadores. Primero, todos los jugadores pueden acceder a sus datos. ¿Solo a los suyos? A los suyos. Eso es. Pero hoy no tiene ese primer principio, que los jugadores puedan acceder a sus datos. Segundo principio, que los jugadores saiban quién utiliza sus datos. Y tercero principio, que el jugador pueda recusar el acceso a sus datos. Simple, pero muy importante. Y esto no es hecho. Perdona, David. Federico, hay un tema importante que creo que tenemos que recalcar aquí, que es la colaboración que hemos hecho con FIFA para este mundial de Qatar, en esta base de datos. Eso comentábamos, que va a ser la primera toma de David. Lo ha comentado David, pero sí que es verdad que hay que dejarlo claro porque esa colaboración es importante. Al final estamos en el 2022, ya esto va muy rápido y nos tenemos que adaptar a todos los tiempos. En este tema creo que es algo relevante porque al final los jugadores van a poder tener esa información. Y hemos hablado con varios compañeros por aquí en estos días, son estas son las que hemos estado aquí. Y hasta dónde podemos llegar en este tipo de datos. Está claro que el fútbol todo el mundo quiere más, quiere ver cada visión del jugador, quiere sentir cuántas pulsaciones tiene Benzema a tirar un penalti, quiere ver todo tipo de mecánica que tiene el cuerpo para poder verlo. Y está bien. Nosotros no estamos en contra de eso. Pero hay una línea muy fina en la que es un tema personal. ¿La protección de ley de datos? Cuando hablamos de datos de salud, cuando hablamos de datos de… al final es la persona. Daros cuenta que cada uno de nosotros tenemos unos datos a nivel de salud, a nivel profesional, donde está claro de que podemos estar de acuerdo que va a mejorar esta industria. Pero tenemos que pasar un límite en el que tenemos que estar de acuerdo con los jugadores. Y los jugadores deben saber hasta dónde. Porque muchas veces cuando nosotros jugábamos había informe sobre David Zaganzo, lesionado de una rodilla, etc. Al final esos datos son personales de ese jugador, donde se publican y donde al final pueden perjudicar la carrera de sus compañeros. De hecho, hay muchas veces que los clubes se niegan a dar partes médicos porque el jugador no lo quiere en sí. Claro, que es lo que decía Joaquín. Está bien los datos, queremos que esto mejore, pero está claro que tenemos que hablar con los jugadores. Tenemos que ver qué datos sí y qué datos no. Estamos hablando con el metaverso, donde hay millones de personas que trabajan en un trabajo espectacular, que creo que puede llegar a ser el futuro en esas plataformas de datos que van a ser de gran ayuda para el mundo del fútbol. Pero tenemos que valorar también que esas personas son personas y que son datos personales. Y la protección que hace el sindicato y FITPRO en general es eso. Y sobre el tema de los abusos, exactamente igual. En redes sociales el tema de homofobia, el tema de sexualidad, el tema de racismo. Hemos hecho una encuesta a nivel mundial donde el 80% de los mensajes son de racismo ante los jugadores. Y no tengo que decir los ejemplos que tenemos aquí en España con el tema de Vinicius. Por ejemplo, uno de los muchos, pero más actual que tenemos es el de Vini. Y al final son situaciones que ellos mismos... Joaquín también podría ser un máster de eso que tiene Cristiano. No, no. Ahora tenemos a Taremi, el avanzado de Oporto, porque es acusado de simulación de penalti, de tirarse para la piscina. Pero es demasiado, es una agresividad. Entonces FIFA... Y eso a un chaval le tiene que afectar, porque que diga que no lees nada, al final es... Imposible. Y es la comunidad deportiva que... Mira, los adeptos que lo hagan en el café, yo lo compreendo, que vengan los responsables del deporte, directores, entrenadores, los jornalistas, la media, con esta agresividad intentando atingir personalmente a alguien. Es inaceptable, ¿no entiendes? Yo he escrito un comunicado ahí en Portugal en su favor, pero FIFA y FIFA lo que pretenden en este aspecto es sinalizar los ataques y bloquearlos. Entonces crear un ambiente saludable. Al final no es lo mismo la crítica que el ataque, eso nos queda muy claro. Haría seis charlas de este tipo, porque las de cosas que se nos han quedado por preguntar y lo que hemos aprendido francés hoy, ¿eh? Mira, y Cristiano hasta 2024, lo sabes, ¿no? Hasta el próximo europeo. Así que muchas gracias, de verdad. Es muy instructivo saber quién está detrás de la defensa de los jugadores y que los entendamos, como habéis dicho, no solo como personas, sino como protagonistas fundamentales de este deporte y de todo este espectáculo que al final montamos y que estamos alrededor de él. Déjame dar un último mensaje para que toda la gente que esté aquí lo tenga claro. Haciendo los sindicatos no vamos en contra de nada. Estamos a favor del fútbol, está claro. Pero sí que es verdad que muchas de las partes que intentan en ese pastel tienen que entender que dentro de esos futbolistas son personas humanas y que toda la gente que estamos en este lado en defensa de ese futbolista es o porque hemos sido futbolistas y lo hemos pasado o porque sabemos perfectamente que este compañero o compañera necesita esa ayuda. Entonces, yo creo que lo mejor para todos en este mundo es que nuestras futbolistas y futbolistas estén en las mejores condiciones, que hay pastel para todos, que de verdad me alegro a que el fútbol vaya cada vez más deprisa y podamos estar mucho más cerca de lo que siente ese jugador porque los que amamos ese deporte queremos ser ellos en muchas circunstancias y sobre todo que entiendan que no somos ningún tipo de rival. Lo único que queremos hacer desde los sindicatos nacionales e internacionales es ayudar. Y una cosa es clara, si luchas por los jugadores como luchabas por los escudos y peleas como peleabas ahí, pueden estar completamente tranquilos que van a estar asegurados. Creo que se merecen un fuerte aplauso todos por la charla y muchísimas gracias. Seguimos ahora con la siguiente. Gracias.